Fernando Botero, considerado como el artista plástico más importante de Colombia, murió a los 91 años en su residencia en el Principado de Mónaco. Botero fue reportado en delicado estado de salud a últimas fechas. Estuvo internado, pero su voluntad fue regresar a su casa. El presidente Gustavo Petro lamentó en redes sociales el fallecimiento del maestro Botero, a quien definió como el pintor de nuestra violencia y de la paz. Fernando Botero nació el 19 de abril de 1932 en la ciudad de Medellín. Fue el segundo de los tres hijos del matrimonio de David Botero Mejía y Flora Angulo Jaramillo. Con un estilo muy personal, donde su percepción sobre las personas y su entorno tomaba dimensiones diferentes, con proporciones fuera de lo normal, redondeadas, con un toque un tanto irreal, Botero fue mundialmente conocido. A los 18 años abandoné la escuela y me dediqué completamente a pintar. Y la primera exposición individual la hice en 1951 en Bogotá. Y bueno, tenía 19 años. Y realmente es muy joven para empezar una carrera artística. Fernando Botero presentó por primera vez sus trabajos en Colombia en 1958 en el décimo primer Salón Nacional de Artistas Colombianos. El jurado rechazó su trabajo porque lo consideró una ofensa contra la tradición artística. En 1962 comenzó a ser conocido cuando realizó su primera exposición en el Milwaukee Art Center de Wisconsin. Su arte, volcado principalmente en las esculturas y pinturas, fue llevado a los principales museos en el mundo. Pero es en Bogotá que existe uno de los más completos dedicados a su obra. Fernando Botero tuvo tan repercusión que fue imitado y cada pintura, escultura o dibujo con su firma alcanzaba millones de dólares cuando salían a subasta. En 2023, la escultura Hombre a Caballo fue vendida en 4.3 millones de dólares por la Casa Christie's de Nueva York, lo que estableció una marca. Fernando Botero reconoció en 1979, cuando ocurrió una exposición en el Museo Hirschhorn de Washington, que su obra tenía seis categorías. La religión, los grandes maestros con referencias y versiones nuevas de Leonardo da Vinci, Jan van Eyck o Diego Velázquez. Las naturalezas muertas y vivientes, los desnudos y costumbres sexuales, las personalidades políticas y, por último, la gente real e imaginaria, lo que incluía la pintura de género. Entre sus obras más conocidas, Fernando Botero dejó el homenaje a Andrea de Mantecña, Obispos Muertos, La Comida con Ingr y Piero de la Francesca, El Matrimonio Arnolfini, Bodegón con Sandía, La Serie Bote Sutra, Los Músicos, Las Torturas de Abu Ghraib, La Cornada, Adán y El Beso de Judas. En 2004 montó una exposición donde la violencia fue el tema central, con 67 obras, entre las que destacaron 42 dibujos y 25 óleos, con títulos como Carro Bomba, Tristeza, Mujer Llorando, El Desfile y Hombre Cayendo. En México, Fernando Botero montó en 2012 una exposición en donde se estima que 300 mil personas vieron su trabajo. Fueron 177 piezas entre óleos, dibujos, técnica mixta, esculturas en pequeño formato y esculturas monumentales. Fernando Botero deja un patrimonio plástico único. Descanse en paz. Roberto Santa Cruz, Noticias NMAS. Gracias por ver el video.